Mayuli, oye, si tú quieres de verdad, estás asegurada con lo mejor, ¿qué saben de esto? Uribita, oye, Uribita, tiene mucha gente esperando tu llamada para que ahorra un 40%. Llama ahora mismo para que tú veas lo que sepa formar, que te van a atender todas las muchachitas. Mayuli, ya vasito, Ignacio, llame ya, Uribita, 40% de cuento, tu mejor opción.